La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que la tarde de este viernes una tromba marina se observó en playas de Oaxaca, sin que esto representara algún peligro para la población. El titular de la dependencia, Eleodoro Díaz Escarra, comentó que esta actividad que se desarrolla a través de celdas convectivas mar adentro, pudo observarse en las playas de Mazunte, Ventanilla, San Agustinillo y Zipolite, así como en zonas aledañas. Indicó que la delegación Costa, a cargo de Esteban Vázquez Hernández, se mantuvo en vigilancia del fenómeno, que duró algunos minutos y confirmó que no representó peligro para la población, así como no causó daño a ningún tipo de embarcación. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.